El diseño le da forma al mundo que nos rodea. La silla en la que estás sentado mientras ves esto fue cuidadosamente pensada por un diseñador. Lo mismo ocurre con la mesa donde ahora mismo está tu teléfono celular. Algunos diseños son tan ingeniosos que no podemos evitar que nos cautiven. De lo más sencillo a lo más complejo, veamos algunos de ellos. ¿Organizas tu estantería por géneros, por orden alfabético o por el color de las cubiertas de los libros? Creo que el orden alfabético le da a tu casa un aire de biblioteca aunque utilices estanterías pequeñas con forma de ramas. Normalmente los autores solo ponen su apellido en el lomo del libro para que sea más fácil localizarlos. Pero el diseñador de ese libro de Ray Bradbury tuvo una idea ingeniosa. Se dio cuenta de que el nombre Ray está contenido en el apellido Bradbury y pintó las letras R, A, Y de distintos colores en el lomo. De este modo, tanto el nombre como el apellido del autor quedan resaltados. ¿Qué dices? ¿Te gusta o no? Y hablando de libros, esta obra de George Orwell ha vendido más de 4 millones de ejemplares. La famosa novela 1984 habla de lo espeluznante que es estar constantemente vigilado por un supuesto gran hermano. Yo diría que esta portada refleja la perfección del contenido del libro. Incluso hace referencia a la literatura como medio con el uso de las comas. Bien para el diseñador. Si no has vivido bajo una roca, habrás oído hablar una o dos veces de la historia de Van Gogh. No hace falta volver a contarla. Al parecer este diseño que se exhibió en la tienda de regalos de una experiencia inmersiva Van Gogh se inspiró en la historia del artista. Mira este jugo de tazas. ¿Se lo regalarías a tu amorcito? ¿Para que uno de ustedes se la oreja y el otro la venda? No estoy tan segura si me preguntas a mí. Creo que prefiero una taza normal de Van Gogh con su cara. ¿En qué te hacen pensar los relojes? Tal vez tu mente vaya directamente al reloj de cucú de tu abuela. Como en mi caso, jamás habría dicho que Bruce Lee era una buena idea para un reloj. Ese diseñador pensó que piernas más Bruce Lee más elasticidad es igual a mecanismo de relojería. Solo bromeaba. Bueno, funciona para algunos horarios, pero no para todos. Definitivamente no para todos. El diseño también puede utilizarse como herramienta de sensibilización. Hay tantos ejemplos de grandes campañas de marketing, pero yo diría que esta es bastante ingeniosa. Échale un vistazo antes de que te ponga en contexto. ¿Adivinas de qué se trata? ¿Te da alguna pista a la repetición de las primeras sílabas? Se trata de un anuncio para luchar contra la discriminación de las personas que tartamudean y fue realizado por la Fundación Holandesa de la Tartamudez en 2021. Genial, ¿verdad? En la cola para el premio a la mejor valla publicitaria está este anuncio para la adaptación de la BBC de Drácula. Ya sabes lo que dicen, a los vampiros no les gusta parecer a plena luz del día. Así que estos diseñadores utilizaron la luz natural a su favor. Cuando el sol se pone y la luna brilla en el cielo, empezamos a ver cómo se forma una sombra. ¿Has adivinado? Aparece la imagen del rostro de Drácula. ¡Impresionante! Comprar artículos de librería saca el niño que todos llevamos dentro. Bolígrafos, lápices, gomas de borrar nos encantan. Pero, ¿qué te parece la idea de este diseñador de convertir una goma de borrar normal en el monte Fuji? Lo mejor es que es interactiva. Si solo utilizas los lados, tu goma se convertirá en esta preciosa montaña en un abrir y cerrar de ojos. Ya sé que hay que ser inteligente para jugar al ajedrez, pero esta edición exclusiva hace que parezca aún más difícil. En 1923, el diseñador Joseph Hardwick ideó el juego de ajedrez Bauhaus. Aquí ningún caballo parece un caballo y ninguna dama lleva corona. En su lugar, las piezas de madera se diseñaron para mostrar las direcciones en las que pueden moverse durante una partida. Aunque no es 100% exacto, los peones solo pueden moverse hacia adelante y están representados por un rectángulo. ¿Qué significa eso? Estamos entrando en la era de las cosas inteligentes. Televisores inteligentes, coches y refrigeradores. Pero esa es la primera vez que veo una tarjeta de visita inteligente. Si eres un abogado de divorcios, tal vez debas seguir la idea de este hombre. Prefabrica tu tarjeta de tal manera que puedas dividirla por la mitad. La mitad para un cónyuge y la otra mitad para el otro. Y ambas partes siguen teniendo tu número de teléfono. Así te aseguras de que uno de ellos sea tu cliente. ¿Qué piensas? ¿Existe el mal diseño? ¿Crees que esta señal de tránsito es un ejemplo de mal diseño? Los usuarios piensan que está demasiado contaminada visualmente. Otros ni siquiera entienden cuál es su mensaje. Por cierto, es una señal a favor del uso de la bicicleta. Tengo que decir que me gusta la idea de esta persona. Pero en la práctica diría que no funcionó. El impresionismo fue un periodo de la historia del arte en el que los pintores usaban pinceladas suaves para representar sus ideas. Si se mira desde lejos, puede parecer un poco pixelado. Pero esta marca de gafas llevó esta idea a otro nivel. Al parecer, si usas sus gafas, verás las pinturas a través de una lente totalmente nueva. ¿Inteligente no te parece? Y hablando de arte, yo diría que el diseñador de este póster tardó un buen rato en crearlo. Todo en todas partes al mismo tiempo es una de esas películas que hacen que tu cerebro trabaje duro para seguir la trama y a los personajes y todos los colores. Pienso que este diseñador ha conseguido darle vida a la esencia de la película. ¿Y tú? Es cierto. Pocas cosas son más aburridas que las tuberías de desagüe. Estéticamente, por supuesto. Su diseño suele ser simple y repetitivo. Pero durante el siglo XIX, los arquitectos eran adictos a los dragones, por lo que hicieron un montón de edificios con tuberías de desagüe como estas. Verás muchas del mismo estilo si visitas Francia. Y debo decir que son impresionantes. Fans de Harry Potter. ¿Qué les parece una lámpara de noche con la forma del escudo de Hogwarts que viene con un control remoto con forma de varita? Creo que mi parte favorita es la varita. Siempre quise una. Muy bien, ¿por quién haya tenido esta ingeniosa idea? Un portacuchillos que parece un tiburón blanco listo para atacar a su presa. Sí, existe. Y es bastante ingenioso. Los cuchillos coordinan perfectamente para parecer la mandíbula abierta de un tiburón. Además, el diseño es bonito. Yo me lo compraría. Si ya te gustaban los Red Hot Chili Peppers, ahora te gustarán aún más. Su logotipo es una famosa estrella roja, como ya sabrás. Y para su concierto en Perth, Australia, la entrada incluía el transporte de ida y vuelta al estadio. Así que el diseñador adaptó el símbolo de la estrella roja para anunciar esta información. Es uno de esos casos encantadores en los que el arte y la música se encuentran con la vida real. Y la rockean. Una de las reglas básicas del marketing es, tienes que conocer a tu público. Supongo que este anuncio de colchones no funcionaría en casi ningún lugar del mundo, pero en Colorado encaja a la perfección. Por si no has entendido la referencia, la nieve fresca suele llamarse nieve en polvo. Y hay que dormir bien para disfrutar de ella. En una galaxia muy, muy lejana... Es broma, en nuestra propia galaxia, Volkswagen inventó uno de los coches más queridos de todos los tiempos, el escarabajo. Y quien se dio cuenta de que esta versión se parece exactamente a Darth Vader, pobre Luke. Tendrá que seguir viendo la cara de su padre por todas partes. ¿Conoces algún otro diseño genial que no hayamos mostrado aquí? Cuéntanos cuál es. ¡Gracias!